Chicaguers, nos acabamos de levantar, bueno, me acabo de levantar, son las 10.15 de la mañana, tengo sueño, nos dormimos tarde por abril, o sea, ya saben que tiene una baby recién nacida no es algo sencillo, pero hoy va a ser un día muy especial para los niños, porque va a ser la primer salida que hacemos juntos, ¿saben? A lo largo de esta cuarentena, pues no habíamos tenido oportunidad de tener un paseo, hoy va a ser nuestro primer paseo, ya con abril, con Blanche y todos, pero pues todas están dormidas, así que hay que despertarlas, bueno, ya vi que abril no, miren, vamos a ver cómo está abril. Buenos días, mamachito, buenos días, ¿eh? ¿Qué andas haciendo? Bien despierta, como siempre, buenos días, hermosa, hermosa. Ok, abril ya está despierta, primer princesa despierta, palomeado, vamos a despertar la segunda, nena, nena, levántese, amor, ya nos vamos, arriba. Ya, creo que con eso, amor, para ti. Voy a despertarlo a Blanchel. Blanchel, según ella, hizo una pijamada con su abuela y pusieron aquí en la sala, juntaron unos sillones y cuanta cosa para ver películas. No sé si vieron películas de la noche, no creo, la verdad. Nenorra hermosa, princesota, ya nos vamos a ir al paseo. ¡Ay, qué bella estás recién levantada y siempre, mi amor! ¡Qué bella eres! ¡Wow! Estoy asombrado con lo bella que eres. A ver, voltea. A ver, voltea. ¡Ay, qué hermosa, nena! Oye, hay que ya prepararnos porque todavía no vamos a ir al paseo, ¿ok? ¿Estás emocionada? Sí. Amigos, ¿qué creen? ¿Qué pasó, Blanchel? Abril me extraña. Abril te extraña. ¿Está llorando, ¿verdad? Porque no estás ahí con ella. Sí. A ver, entonces vamos a ir a... vamos a ir con Abril para que no te extrañe, ¿verdad? Vamos, 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 vamos. Dile, hermana, ya llegué. Ya llegué. Sí, maña. Oye, ¿por qué está yendo? Mira. ¿Por qué traes el camión? ¿Eh? Abril está yendo despierto. Está entre dormir y despierto. Está ahí como pensando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Blanchel, ¿puedes decirnos qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a ir a una beca. ¡Belca! Es correcto. Ahorita les vamos a enseñar nuestras maletas que ya tenemos hechas, este, cómo nos vamos a ir vestidos y todo. Y vamos a lo llorar todo el día, ¿verdad, chicas? Sí. 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 Ok. ¿Por qué le quitas el chupi, mi amor? Es que se le cayó. Es que me da como te digo. La bebita como está muy chiquita, mi amor, lo tira. A ver, ¿tiene el chupi? A ver, ponle el chupi, mi amor. Sí. Muy bien. Ay, mi chupi, mi chupi, mi chupi. Muy bien. Ay, muy bien, Blanchel, muy bien. Te amo. Lo hiciste muy bien, le pusiste su chupi muy bien. Yo también, yo también, chico, me quedo aquí. Bueno, ahora papi va a hacer su baile emblemático con Abril, que a Blanchi le gusta mucho y se lo está pidiendo que lo haga. ¿Quién que baile? La cumbia. ¿Con lo cual cumbia? ¿Puede bailar para su rodeo o puede bailar el tau-tao? El tau-tao. Ahí va. Para calmar a Abril. Siempre que haces eso se calma. El grunco me va a ayudar a Abril se calmó. Ay, niña, te calmaste muy bien. Ya ando bien calmada ahora sí. Ay, sin problema, ando bien calmada. Ando bien calmada, ¿está? No, yo estoy haciendo a la voz. A ver, andamos tú de Abril. Papi. Ay, mamá. Es Abril. Es Abril. A ver, creo que yo ya me caeré muy bien. Risita, risita, risita hermosa. Como tenemos que comer y luego, ¿qué más ya aquí? Ay, mi amor. Sí, después de irnos vamos a arreglar, por ejemplo, después de irnos a la alberca. ¿Y después de ir a la alberca? ¿Qué? A dormir. Pero todavía falta mucho, papi. Para dormir. Amigos, pues vean, aquí están los taquitos que nos vamos a comer el día de hoy. Tacos a vapor, se les conocen acá en Monterrey, México. ¿Ya están, chicas, comiendo? Sí. ¿Cómo lo preparas, tu amor? Yo le pongo cebollita asada, salsa verde, limón. ¿Y tú, Blanche, cómo te los preparas? Yo me los como así. Ah, bueno, ella le saca lo de adentro y se lo come. Sí. Muy bien. Les voy a enseñar cómo lo preparo yo. Miren, abrimos el taco, le ponemos aquí cebollita. Después le pongo un poquito de limoncito, miren nomás. Ahí está tenis limoncito. Después procedemos a ponerle salsita. Vean, aquí le ponemos salsita. Yummy. Yummy, ¿verdad? Y ahora sí, pa' adentro, anda, pa' adentro. Amigos, pues ya andamos listos, ya andamos listos, ¿verdad, Blanche? Ay, rico, rico. A ver, ¿cómo es el rico rico? El macio. Ajá, ¿y lo? El macio. Ok, muy bien. A ver, ahora vamos a ir a lo tanto rápido. Un, dos, tres. Ay, rico, 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 rico. Ay, rico, 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 rico. Ay, rico, 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 rico. Ay, rico, 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 rico. ¡Bravo, Blanche! Muy bien. Cuando te dicen bravo, ¿cómo tienes que hacer? Gracias. El abracito. Gracias y adiós. Y adiós. Ja, 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 ja. Muy bien. Amigos, no les había enseñado mi rostro porque Blanchel me puso... ¿Cómo está? ¿Cómo se me ve bien, amor? A ver, ven. ¿Eh? ¿Qué combina? Blanche. Blanche, ven. Me voy a quitar mis orejitas, ¿eh? No. Ven. Me las voy a quitar. No, no, no. Blanche, ¿por qué no quieres que me las quite? Pues quité, combina con tu orfin. Es correcto. ¿Me combina con mi qué? Orfin. Es correcto. Con mi orfin. Me combina perfecto. Ven, voy a enseñarles mi orfin. Vean. Mi orfin de hoy es camiseta rosa, chorrosas, tenis, hilos. ¿Cómo se llaman? Orichita de mariposas. Es correcto. Y combina con manchita también, ¿verdad? Sí. Hola, manchita. ¿Cómo se llama esta? Manchita. Eso, nena. Te amo. Nací con mi manchita. Es correcto. Tú así naciste y es muy bella, ¿verdad? Sí. Ay, qué nena tan bella. Te amo. Como Jesús me eligió niña para que sea la amiga de mi mami. Para que sea su amiguita. Es correcto. Te amo. Vean, vean. Llevamos todo repleto. Y eso que la cajuela es gigante. Hay muchísimas cosas. Como que ya teníamos ganas de salir. No sé. Nos emocionamos. Chicos, les quiero enseñar un opción bien padre que tiene el carro. Vean. Si pongo... Ay, que me voy al clima. La cámara 360. Miren, aquí está la 3D. Nos da una visión del carro como si lo viéramos de acá de arriba, ¿saben? Y miren, está bien chido porque lo podemos ver de varios ángulos. Por ejemplo, aquí la parte de atrás. Pero ahora la parte de adelante. Por ejemplo, de un lado. Y vean, ahí dice que hay una pared verde a mi lado derecho. Y la hay. Y la verde a otro lado. Y vean. O sea, está súper chido esto. Y así pues ya evitas accidentes a la hora de salir. Está súper cool. Y si preguntan si me quité las de estas, no me las quité. Pero ya me las quiero quitar. Blanchel. Va mi mamá, por si están con nosotros. Y mi papá, por si abajo. A comprar chicharrones porque no les gusta salir a los videos. Diles hola. Vengo aquí sonriéndole a mi hermanita Blanchel y a mi mami. Hola. Ay. Mi mamá, mi mamá. Ay, esa carita, mi amor. Venga. Vale. Ya fuimos por los chicharrones, papitas y chetos. Ah, paquita esta mamá. Ya fuimos por chicharrones, papitas y chetos. Bueno, mi papá fue. Eva, mi papá. Y mi mamá. Déjame la vuelta. A ver, no sé si ahí se ve. Ahí va mi mamá. Ahí se ve mi mamá. Ellos van acompañándonos. Oye, me tiró un parísimo el espejo retrovisor. Ahora sí, vámonos. Oigan, pues hasta el momento nos está tocando un poquitín de tráfico. Vamos medio lento. 43 kilómetros, 45. Y así, pero ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Es que voy a decir que este se parece al camino de mi casa. ¿Es que sí? Sí, mi amor. Se parece, pero no es, ¿verdad? No. Como me estoy provocando, me estoy provocando. Ah, ok. ¿Me estás preocupando? Sí. ¿Me estás preocupando? No, mi amor, no vamos a tu casa. Vamos a la quinta. Ay, cuida. ¿Abrelia se durmió? ¿Verdad que sí, mi amor? Sí. Oye, ahorita ¿qué vamos a hacer cuando llegamos? Agua y el suelo. ¿Y nos vamos a meter en la alberca? Sí. Padrísimo. Tú te metes en la beca de los bandas y yo ya vi las metes en la beca de las bebés. Sí, sí, y tú me metes en la beca de los niños. Los niños, muy bien. Aunque bueno, ahorita ya no se pueden meter en la alberca, solo nos va a ver desde afuera. Pero tú sí, porque ya estás más grande, ¿verdad que sí? Perfecto. Javi, ¿no te vas a quitar la diadema de maripositas? Sí. ¡No! Dóntela muy segura. Ok, gracias. ¿No te la quites? No, no, aquí la llevo puesta. Me gusta, de hecho. Oigan, por cierto, Javi no ha querido quitar los plásticos de aquí y del carro porque se los quiere quitar en el video. Literalmente se ha esperado para poder quitarlo. Sí, lo prometió y lo va a cumplir. Tenemos ya más de una semana con el carro y todavía no lo quito. ¿Cómo, Blanche? Yo lo puedo quitar. ¿Tú lo quieres quitar? Sí. De hecho, no hemos estrenado el quemacucos por culpa de esto. Ahorita lo estrenamos, mami. El quemacucos, que es para ti. ¿Verdad que sí? Chicos, pues andamos bien perdidos, pero llegamos, ¿verdad, Blanche? Sí. Ah, listo, disfrutaron, ya sí. Estamos tardísimos. Ya casi no nos queda día. ¡Hala! Pero bueno, ¡ay, qué rico estirar las piernas! Bájese, bájese. Bájese. ¿Lista? Miren, amigos, ahí gallitos. Este se llama Quintel Consuelo y es de mi amigo Jerry. Miren, está bien. Bien grande sota. Esto se lo voy a enseñar. Allá están todos sacando todo. Sofía, en especial a la abrilota. ¡Ay! Ando bien despierta, la verdad. Me venía bien dormida. Ahorita ya ando bien despierta, la mera verdad. Es que tengo sueños. No sé qué onda. Quiero dormir. ¿Qué andas haciendo, nena? ¿Te aprendiste a subir sola? A ver. Yo te cacho, yo te cacho. A ver, ahí va. Vámonos. Vámonos. Dale, dale, dale. ¿Sola? ¿Puedes hacerlo sola? A ver. A ver, aviéntate. A ver, no te voy a agarrar, pues. Muy bien, nena. Muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien. Estás creciendo. Ay, estás creciendo. ¿Te vas a querer meter a la alberca o no? Sí, ya me quiero meter, de hecho. Blanche, no te quiero meter. Está fresquecito, eh. En el sol no. En la sombra está fresco, pero en el sol. ¡Ándale! ¡Qué serio, mentira! Blanche, te quieres meter a la alberca. Acá, a este lado, ya tenemos todo listo lo que nos trajimos. Vean, acá está la botana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer carne. Hoy vamos a hacer una carnita. Aquí tenemos costillas. Tostillas. ¿Y este qué es? Una aguja... ¿Aguja norteña? ¿O aguja regia? Sí. Aguja regia. ¿Qué miedo? ¿Por qué no me ponen mi traje de baño? Ya te lo voy a poner. Vamos. Sí, vamos a poner. Javi, por mientras, va a abrir todo lo que traemos de ropa. Porque compramos ayer. Hicimos una adquisición muy padre. Aquí es el traje de baño. Bueno, es el traje de baño. La gente que nos sigue en el Instagram vio todo lo que traemos. Para conseguirle este traje de baño. Vean, lo conseguimos en una tienda que se llama... Lefties. Lefties. Aquí está. Acércate para que lo vean. Sí, está muy cute. Está bien cute. A Blanche le encantó. Vimos muchos, pero sabíamos que ese le iba a gustar más. Era de unicorns. Y voy a armar también... Los inflables. Y los flotes. Y acá traemos también... Blanche ya está allá. Pistola. ¡Yay! Que no está para saberlo ni yo para contarlo. Pero Javi ya usó esas pistolas de agua en contra de Blanche, mi suegra y yo. Toda la noche y toda la mañana. Entonces, de hecho, estaba castigado en la casa porque las estaba yo... O sea, yo le dije a Blanche, Mami, vamos a... Mira una ardilla. Una ardilla. ¡Blanche, ven! ¡Una ardilla! Que Blanche la vea. ¿Ya viste la ardilla? Ahí está, mira, ven. Ven, ven, ven. A ver. Pero despacito, despacito. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste ahí en el piso? ¡Qué hermosa! Se va a subir a su árbol. Ven aquí. Porque después la vamos a espantar. Eso es lo más cansado de la vida. Llevo como 20 minutos haciendo esto. Pero ya va, ya va quedando, ya va quedando. Amigos, no manchen, ya acabé, ya acabé. Me super cansé. Pero todo eso porque mi nena ande protegida debido a que los flotis estaban ponchados. Entonces, vas a andar aquí en la donna, ¿ok? Pero déjame, yo también me cambio para meterme a la alberca. Está bien, está bien. Amigos. ¡Enseñe, enseñe! No, 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 no quiero que se me enamore. ¡Que vean todo lo que es mío! ¡No, hombre, cállate! ¡No me agraves! Ok, el primero de noventarse voy a tener que ser yo, pero voy a tener que quitarme todas las pertenencias. ¿Por qué? Obviamente. Pues sí. ¡I love you! ¿Por qué me agraves primero yo? Pues para ver que no sea tan honda para la niña y para Sofía. Ándale, llámame que meterme. Yo no sé nadar. Sí, no, no, no. Hace tiempo que no voy al gimnasio. ¡Vuelta, vuelta! Dile cómo lo tiene que hacer. Dile, modelale, papi. Modelale, papi. A ver, papi. No, pues es que estoy gordillo. ¿Qué es eso? No. He pensado, he pensado. Déjame, ya me avienta la marca. Ok, te vas a aventar, ¿verdad? Sin pensar, ¿verdad? Sin pensar. Blancho le está disfrutando la estadía, la alberca. ¿Viste? ¿Y esta frita? Pues sí. Amigos, pues yo ya me aventé un chapuzón. Pero Blanchi, ¿qué tal está la alberquita? Ah, súper. Está muy fría, entonces probablemente podamos cancelarla, nada. Nada. Nada, es que está bien fría. ¿Te quieres meter, Lanchel? No. Está estupecita. ¿Sí o no te quieres meter? No. Ahí está. ¿Te quieres meter? Acálate tú, aviéntate tú. Ahí va. Avientes usted. Ahí va. Quiero que ande nadando aquí en esta agua congelada. Hombre, es que está frísima, frísima. Sofía, quiero que digas lo que acabas de decir porque me tomaste como exagerado, me tomaste como que no aguantaba nada. No, eso sí está muy fría. Está como, se siente como congelada. Literal, ¿síste? Sí, está helado. Como si metieras así tu mano, agua fría. Pero mira, ojo, ya tengo mis pies aquí dos minutos y ya se me climataron. Puede que no se climatemos, pero si es un chapuzón helado, no se puede meter. ¡Ay, qué helado! ¿Te quieres meter, ranchi? No. Ay, nene, agriéntese. No. Sí, está bien frío. Chéquenlo ustedes mismos. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, nena? Es yoga. ¿Y para qué estás haciendo yoga? Porque si, si agarras frío, tienes que hacer yoga. ¿Y el yoga para qué te sirve con el frío? Ándale. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Es cierto. ¿Y se te está quitando el frío? Tengo que agarrar más, porque me gusta mucho el agua. ¿Te gusta el agua? A ver. ¡Quítese las plantitas! Ahí está. Es que se hace bastante frío. Así nada más, así déjate. Ay, pero vos, échate de pie. ¿Por qué de cabeza? Te vas a pegar. Para que se me aclimate en cuarto la cabeza. Ay, no está tan fría. ¿O sí? Es que me quiero aventar, pues no quiero. Mira, en mi pie se siente calientito el agua. Porque ya te aclimataste. Ya estamos con las piezas. ¡Una! ¡Te dije que allá, Javier, niño! Nos mojó. Nos mojó todas, mira. Pues bueno. Uy, nos mojaste todas. Hasta que se siente muy... Dos. ¡Qué rica está el agua. Aquí no hace frío. Huele bien rico. Mira, si me quedo aquí, pura crema, pura crema. Yo controlo el frío. ¿Cuál frío? ¿Cuál frío? Es corte de coreanita. Nico, Nico, Nico. Voy a arreglar mi corte. No, 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 mi amor. No, porque te lo va a regresar. Espérate, espérate, ahí va. Voy a meter abajo el agua. Ok. Pues mira, ya no siento tan frío. Guíate que me mataste. ¡Alice! ¡Qué bule, qué bule, qué bule, qué bule, qué bule, qué bule, qué bule, banda Max! Yo me quiero subir a esta cosa. Es que ya no se siente tan frío. O sea, bueno, mi cuerpo ya se que me mató. Oigan, pues no, no aguanté mucho adentro. Sí me dio bastante frijol. No fracasé porque sí, es que no hace mucho calor, ¿verdad? Es que estamos a 20 qué? O sea, sí hace mucho calor, pero ahorita hace calor. El sol está picoso, pero el aire está fresco. Entonces, está frío. Entonces, pues no lo sé. El agüita sí estaba frita. Yo digo que apenas venid cuando haga más calor. Arriba de treinta y tantos. Ah, bueno, para nosotros, porque a lo mejor hay personas de otros estados de la república o de otras partes del mundo que digan, ¡ay, 26 grados es un súper calor! Por ejemplo, alguien de la Ciudad de México. Sí. Y pero para nosotros no. O sea, para nosotros eso no es tanto calor. Yo le había conseguido un outfit súper lindo a Abril de calor, pero no hace tanto calor. O sea, ella ahí en la sombra tiene frío, está tapada con la colchita, entonces no se la pude poner. Este, lo dejaré para verano, no sé. Aunque para verano ya no le va a quedar. No, o sea, vamos a Cancún ya. Sí. Ahora es a Cancún. Se supone que en unos días va a hacer más calor, porque ya está haciendo mucho calor, pero no sabemos por qué ahorita no. Lo que sí es que vamos a comer carnita. Y andamos mostrando nuestros esculturales cuerpos. Claro. ¿La repetición, Blanche? Sí, estamos tomando una diversión afilada. Sí. ¡Diversión! Uy. Amigos, acá de este lado en el asador la carnita se ha dado así. Miren, se ve bien riquísima. Deliciosa, deliciosa. Oigan, ¿quieren ver algo bien extraño? Mi mamá está dándole ahí a Pucha Abril, pero estos columpios se están dando solas. ¡Mira, Blanche! No hay nadie ahí. ¿Y se están dando puche? ¿Qué crees que sea? Se me dice que en la película de Adela salió un señor invisible. ¿Ahora no juegas el señor invisible? Porque mira... Y su novia. Oigan, está bien extraño. De verdad esto. Qué raro. Amigos, estoy a punto de subirme a un juego que se ve inofensivo, pero cuando lo estás viviendo desde adentro se siente horrible. Vete, Sofí, por aquí. ¿Qué onda? Yo no le estoy dando, yo no le estoy dando, yo no le estoy dando, ni tú le estás dando. Te estoy diciendo, te estoy diciendo. No, 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 mira, mira. Tú no le estás dando. Mira, yo no le estoy dando, ni Sofí le está dando. Ey, no, no, no. ¿Cuál, cuál, 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 no? Mira, ey, no, no, no. Mira. No, frenalo, 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 frenalo. A ver, tú no le estás dando y yo no le estoy dando. Pero ojo. Mira, a ver, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Mira, aquí no se está moviendo nada. ¿Verdad? Mira, ahí se empieza a mover poco a poco. Se empieza a mover poco a poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más que de blancher. No, mira, escucha. Si fuera el peso, ahorita se estuviera moviendo. Ahí. Pero solo es de repente. Él la está moviendo, miren. Aquí no hay nadie. ¡Ah, loco! Está raro, está raro. Bueno, nosotros vamos a comer primero porque Blanchel está jugando ahí atrás en los juegos. Abril está dormida, entonces vamos a aprovechar para comer rapidito. No, no tan rápido. O sea, bueno, o sea. Tenemos que estar aquí todo el día, bueno. Llegamos tarde, entonces. Ahorita son las... 4.12. 4.12. A ver. Ahí está, 4.12. Nos caen unas dos horas, ¿no? Sí, como dos horas. Entonces, a ver, sírvete. Monterrey. Monterrey presente. A ver, andale. A ver. Vamos. Caramuki. Mira. Monterrey. Monterrey. Vamos a probarla. No, hombre, otro rollo. A ver, tú taquito. Ahí, échale una mordidita. Echale mordidón. Échale mordidón. ¿Qué le pusiste a tu taco? Sal, limón, cebollita. Y salsa. Y salsa. Por supuesto, la carnita. Por supuesto, la carnita. Miros. Acaba de salir la costillita. Ya salió. Ya salió. ¿Quieres costillita? Sí. También. ¿Y cuál? Ya llegó la Blanche a comer. A comer. A comer, nena. ¿Qué está comiendo la nena? Papita con mantequilla. Papita con mantequilla, Blanche. Ponle carne. Así melo. ¿Good? Good. ¿Good, good? Muy bien. Aquí está Sofi. Amigos, pues ya se nos acabó el día, ¿verdad Blanche? Ya me quitó Blanche las orejitas. Vamos a ir por una nieve de... ¡Concélate! ¿Para? ¡Niii! Venta, nena. Acá ya está Jackie Abril en el magnífico. Vean. ¿El magnífico o el niño móvil? ¿Cómo así es? El niño móvil. Yo digo que el magnífico. Ya se vi a Abril. Abril ya está aquí adentro. Y déjese las enseñe. Hola, Mil. Hola. Ahí se abre. ¿Ya? ¿Ya nos vamos? Sí. ¿Se nos acabó el 20 aquí? Ya se nos acabó el día. Ay, nena. Está bien bonita tú. ¡Qué bonita, niña! ¡Qué bonita! Bueno, ya estamos todos acá. ¿Ya nos vamos, verdad, Blanche? A ver si encontramos nieve de cocholate para Blanche, nieve de yogur para Sofía. Es que aquí donde estamos, aquí estamos en Santiago, Nuevo León. Es pecado venir a Santiago y no llegaron unas nieves en específico. No recuerdo cuáles son sus nombres, pero son unas nieves súper famosas de yogur aquí y siempre están llenas, entonces tenemos que llegar. Vamos a ver si encontramos. Chicos, acabamos de llegar por un pandelote, que es algo que representa mucho acá el municipio de, estamos en Santiago, Nuevo León. Es más o menos por donde vivimos nosotros, como a una hora o más, pero es algo en corto, ¿verdad, Blanche? Dijo que sí. Así nos entendemos. ¿Te gusta el pandelote de amor? Me encanta. Pero ahorita te da falta las nieves, que dijimos. ¿Nieve y elote? Sí. Hombre. Amigos, yo venía guiando a Javi para las nieves a las que íbamos a ir, pero pensé que estábamos más hacia atrás y que íbamos a tener las nieves siguiendo el camino en la carretera. Pero no, estaban todavía más atrás de nosotros las nieves, entonces ya nos pasamos mucho y vamos a tener que ir a otras nieves normales. Ya no vamos a poder llegar a esas que son las emblemáticas de aquí de Santiago, pero ya será en otro video en el que iremos a esas nieves. La verdad, son buenísimas, son nieves de yogur, pero son distintas, no son como cualquier nieve de yogur, no sé por qué son así de ricas, pero son muy famosas aquí, entonces ni modo. Amigos, pues llegamos a comprar las nieves que tanto le prometimos a la Blanche, de Cocholá, ¿te va? Sí. Pero creo que tú no puedes pasar. Quédate en el carro, mi amor. ¿Sí? Porque estás pequeñita, acuérdate que no dejan pasar a los niños. Yo te traigo tu nieve, ¿sí? Mmm, miren, mi amor. Quiero ir por mi nieve. Pero ¿cómo las células? A ver, vamos a preguntar a ver si te dejan pasar a ti. Allá va Jackie a preguntar si dejan pasar a Blanche. Didi. ¿Qué ñiñona? Ya se puede, mi amor. ¿Aquí nos esperan, mami? ¿Sí? ¿Eres un cono o con cuchara? No, sí. Un cono. ¿En el cono? Ahorito te lo traigo. ¿Sí? Ok, muy bien. Amigos, se logró, 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 nena. ¡Se logró tu cono! ¡Eso! ¡Dile a tu... Ahorita, Jackie que te ayude Muy bien ¡Se logró! ¡Ay, qué linda, nena! Amigos, pues Ya vamos a llegar a casa de la Blanchis Chicas, ¿saben qué? Los huevos están ahí Y a Jackie, y a mi papi Y a mi chita ¿Qué es esto? Te amo Un besito Pues bueno, chicos Ya se nos va Blanchi Vengo por ti el fin de semana, ¿ok? Pórtete bien